Oye, ¿y tú, huevo? Pasa. Puta no, que te ibas a Trujillo. Total, estás desde hace dos meses que me voy, me voy. Y acá te veo siempre. Puta, huevo. Tiene miedo irse a Trujillo, pese a que no chanque los carros. Puta, vale. Su solicitud sigue sin respuesta. No hay plazas para Trujillo. En la costa está bien peleado conseguir una plaza. Yo te sugeriría en este caso de que te presentes para la sierra. Hay dos plazas para Toledo. Buenos días, alumnos. Buenos días, director. Les voy a presentar a su nuevo profesor. Yo me demoro una hora desde mi casa hasta la escuelita. Cuando llego a mi casa, guardo las ovejas y traigo el chancho. Comisora, ¿y a dónde es usted? De Trujillo. ¿Cómo se han ido a venir por el coste? Ah, no, yo pedí venir a trabajar acá. A ver, quiero ver que todos estén contentos. Entonces, la familia empieza cuando se unen un hombre y una... ¡Usted! ¿Verdad en ese cerro? Hay una poesita para bañarse. ¡Qué lindo! Quisiera ir. ¿Cuándo va a ir hasta por allá? Podemos tener fin de semana. ¡Ja, ja, ja!